Shalom, shalom. Le habla Mariano Otero, Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí con un pensamiento antes de que entramos al fin de semana. Y seguro que muchos de ustedes están todos agobiados por todas las noticias que está pasando en los diferentes medios. Pero una de las cosas que más creo que está en la mente de muchos de ustedes es hacia el globalismo y el nuevo orden mundial que está en la mente de muchos de ustedes. Obvio, es cierto que estamos corriendo hacia el precipicio de esta nueva orden mundial. He posteado varios videos e información para tratar de educar a ustedes, los videntes, en este medio. Y la realidad es que estamos corriendo, aún en este país, los Estados Unidos, cada día más estamos corriendo hacia una nueva orden mundial por el globalismo que ahora está imperando y empujando la administración Biden y todos los gobiernos del mundo. Limitando nuestras habilidades de poder movernos, de poder aún transmitir pensamientos de libre acción a través de lo que es la compañía de los tech companies. Y estamos viendo cada día más cómo está recorriendo en este país la idea del socialismo-comunismo hacia lo que es una nueva orden mundial. Obvio, detrás de todo esto hay personas que están controlando, se puede decir como si fuera un títere al presidente Biden y lo que está detrás de él y todo lo que es la corrupción. La pregunta que debemos hacernos es por qué en este momento propicio de la historia está en sí causando de que estamos entrando en esta etapa. Y la única ímpetu que puedo comprender de tanto estudio de lo que es la Escritura de la Torá es que en sí la condición de la humanidad hacia Dios. La condición de la humanidad hacia Dios es uno de incredulidad, totalmente oposición a Dios en todas las diferentes esferas de la vida. Y es esta la causa de que se está desarrollando y Dios está permitiendo, porque nada ocurre sin que el Eterno, nuestro Dios, lo permite. Entonces, ¿cómo es posible que Dios va a permitir un orden nuevo para controlar y manejar y en sí destruir la vida de muchas personas que piensan que están libres de Dios? Y el problema es ese mismo problema. El problema es que la gente piensa que Dios no está en puerto en los quehaceres del ser humano, que no le importa ni tres pepinos, que Dios está como ahí afuera del alcance del ser humano y sus acciones, cuando Dios está más presente que nunca. Si Dios nos creó en su imagen y semejanza, significa que Dios está presente aún en la mente y el corazón del ser humano, cuando aún está pensando las cosas equivocadas, erróneo y egoísta. Entonces, por lo tanto, vemos que la pandemia vino para en sí encerrarnos, como si fuera, como dicen Isaías, en nuestras casas, y estar quietos hasta que la ira pasa, pero la ira no ha pasado. Estamos simplemente viendo la primera parte de esto, que es la pandemia. Y ustedes se fijan que cada vez que hay un respiro, una oportunidad de salir, inmediatamente nos vienen y dicen, ¡ah! Están contaminados más gente. Sea que usted cree esa información o no, que es manipulación de los medios, la realidad es, están controlándonos poco a poco en nuestra habilidad para servir al Eterno. El otro día vi un video de un pastor, que en sí los policías entraron ahí durante el servicio de congregarse. Una de las libertades más grandes que tenemos en este país es la libertad de expresión religiosa. Y ya hemos oído lo que dijo Biden, que la constitución puede ser enmendada y cambiada a la decisión de la mayoría del congreso. Y le estoy diciendo esto a cada uno de ustedes de habla hispana. Si este presidente y este congreso demócrata socialista se atreve de cambiar la constitución, habrá guerra civil en este país. Habrá guerra civil en este país. Y la sangre correrá desde Washington hasta California, hasta la Florida. Dios permite que no comiencen a cambiar la constitución, porque sería una violación de todos los derechos que los patriotas americanos lucharon con sus propias vidas para proteger y para mantener este país libre. Pero esto puede pasar simplemente con personas que no creen en Dios, que se oponen a Dios y se hacen ellos mismos pasar como lo más importante en la existencia de un país que siempre ha protegido lo que es los intereses de la libertad y de la protección y de la adoración religiosa como una de las enmiendas, uno de los fundamentos de este país. Una vez que ellos cambian eso, amigos, todo queda fuera de la mesa. Todo queda en un caos. Y esto es lo que quieren crear, es un caos. ¿Por qué? Porque este país se ha inundado con intereses anti-Dios, anti lo que es el aspecto de moral, el aspecto de todo esto. Y esto comenzó, y este fue el ímpetu que inició nuestro país hacia lo que es el globalismo de hace años atrás. Y es por eso lo que representó el presidente Donald Trump para este sistema detrás de estos gobiernos fue en sí que él estaba siendo uno que estaba deteniendo el deseo globalista de crear un control y una manipulación mundial. Cuando usted ve que los policías entran en un servicio religioso para parar el culto, sea de una iglesia o sea de una sinagoga, ya sabes que estamos ya en un espíritu diferente que en sí se creó en este país. El globalismo, como el nuevo orden mundial, representa algo feo. Representa un gobierno parecido, Hasbe Shalom, como el imperio de los nazis cuando introducieron lo que es el poderío nazi por toda Alemania. Pero va a ser peor. ¿Peor en qué sentido? Porque va a controlar todas tus libertades. Y para esto van a controlar lo que puedes comprar, lo que puedes vender, lo que puedes hacer, lo que puedes ir. Y si eres un buen ciudadano de esta nueva orden mundial, obvio vas a poder identificarse con ellos y ellos te van a dar lo que es el sistema de identificación. Esto ya lo estamos viendo aún con esto de lo que es la propuesta del pasaporte de vacina. Por eso me alegro muchísimo que nuestro gobernador aquí en la Florida puso una orden ejecutivo de prohibirlo, que no pueden discriminar. Pero eso no da licencia para que otros no pueden discriminar. Amigos, estamos de verdad contra la pared. Y usted no ve esto, lo va a estar sintiendo cuando vas a tener que entonces doblegar su existencia. O sea, si quieres comprar algo, si quieres vender algo, que si quieres vivir una vida normal, tener que doblegarse a esta gran imagen y ídol que se llama la nueva orden mundial. Y ustedes los cristianos que piensan que no, el rapto me va a salvar y yo no voy a estar aquí. Y ya Jesús en cualquier momento me va a arrebatar, por favor, no se dejen guiar por estos predicadores y pastores que le han mal enseñado. Porque el que detiene lo que es el espíritu de lo que es la impureza y de la falsedad y de todo gobierno que Dios permite muchas veces de entrar y establecerse, es Dios mismo. Es Dios y su espíritu que permite tales ocurrencias que pasó en Alemania. No vayan a pensar que van a ser liberados de un rapto y que ustedes son los únicos que se van a escapar. No se van a escapar. Dios te va a dejar aquí. Y estos predicadores, y con mucho respeto y con mucho honor a estos pastores que tratan de alertar al pueblo de lo que está pasando, miran muy cuidadoso lo que le está diciendo y preparando para un fracaso peor a los que le están siguiendo. Así que pasó reciénmente con un tal pastor Palacios de México que alarmó a las comunidades cristianas y mesiánicas de que los judíos habían recibido y proclamado a un rabino ya el Mesías y que lo van a coronar para el día de la Shoshana. Una infamia, una defamación de carácter. Sabiendo muy bien estos pastores y estos cristianos que claramente aún Pablo en su palabra dijo que el anticristo es uno que es considerado como hijo de perdición, hijo de pecado. Y es uno que claramente dice que cuando se levante el anticristo, el anti-mesías, se opondrá contra todo lo que es de Dios o se llama de Dios. Si alguien califica en el día presente de esa clasificación, sería nuestro propio sistema americano que se está levantando y se está encarnando y apareciendo a ese sistema ordovano de la antigüedad donde el mismo César y Adriano no querían nada que ver con el judaísmo ni la creencia de Dios. Aún le dijo a un familiar que se llama Onkelos, para tratando de hacer conversos para las cosas de Dios de los judíos. ¡Para ya! Fue un antes de Jesús. Yo quiero que ustedes se imaginan por momento, estamos viendo la reencarnación, la repetición de la historia que ocurrió en el primer siglo, que ocurrió en la destrucción del templo a manos de este mismo anticristo César Adriano que se levantó en el templo de Israel y puso un sacrificio y levantó la idolatría más grande cumpliendo lo que había dicho Pablo en Segunda Tessalonicenses, indicando claramente que el que estaba deteniendo eso era Dios. Dios, Dios al momento que dijo que se iba a salir y llevarse al pueblo de Israel por las cuartas esquinas del mundo, dejó que el César entrara por sus manos y destruyera el templo y levantara un ídol y que se declarara él mismo en frente de todos que él era Dios en carne. Amigos, la repetición ahora llega a la realidad en lo que estamos viendo desarrollar a través del nuevo, el establecimiento del orden del nuevo mundo porque nadie va a poder comprar ni vender ni hacer nada, no sea que se doblega a esta imagen que yo hable sobre esto de la imagen del Nabucodonosor, que la parte final de ese reino es una mezcla, una combinación de gentiles de todo el mundo, naciones de todo el mundo mezclados para formar un gobierno unido. Esto es el nuevo mundo, esto es en sí la encarnación de lo que es el nuevo orden mundial, donde naciones de todo el mundo se unen, como lo que ocurrió con Nimrod hace años, miles de años atrás, y que levantó una torre de Babel hasta llegar al cielo, pero cuál fue el fin, cuál era el propósito, cuál era el mensaje que llevaba Nimrod, vamos a confrontar e ir en contra de Dios. Un sistema que niega a Dios, un sistema que pone a Dios a un lado, un sistema que encarna los principios del ateísmo, de la negación de Dios, de poner todo en cuestión. Esto es lo que estamos viviendo y ambos, la sinagoga y la comunidad de Israel, como las iglesias, cualquier cosa que tiene que ver con servicio a Dios, va a ser retado durante este tiempo. No solamente retado, sino cortado de su posibilidad de servir a Dios. Si hay un momento en el cual todas las comunidades religiosas deben levantarse para dar una voz altísima, es ahora, pero los líderes, los pastores, los rabinos, los sacerdotes de las diferentes denominaciones, se han callado, no tienen lo que es el moral de hablar y ir en contra de lo que está ocurriendo. Y es por esto que viene sobre este mundo este impeto tan fuerte de tratar de esclavizar, no solamente a una nación, sino a todas las naciones, en esta orgía espiritual que lo lleva lo que es en un encadenamiento total y de unificación de las naciones y de las religiones. Vamos a ver esta cabeza feísima de una bestia que se levanta en este sistema en la cual todas las libertades religiosas serán puestas en peligro. Todas vuestras libertades como ciudadanos serán puestas a un lado. Si no nos levantamos y regresamos a Dios, regresamos a lo que es los valores intrínsecos de las cosas de Dios, vamos a hallar que este sistema esté sobre los sordos y luego todos sufrimos. Pero hay esperanza que haya en Daniel, que nos menciona que no se debe de preocupar tanto, porque lo que va a pasar al final de la época es que una pierna viene y va a deshabilitar ese sistema del nuevo mundo. Y esa es la confianza y la fe que tenemos en el Creador, en Dios, que no todas las cosas malas son para siempre. Es pasajera, igual con el nuevo mundo. El nuevo mundo será preparado con el fin de haber una transición, un golpe del Estado Mundial para que se establezca el verdadero Mesías. No, no Jesús. No, no, no ningún horror davino que no se ha hecho ninguna declaración. Verá el cielo mismo y Dios establecerá su gobierno en un propicio y verás el golpe del Estado del nuevo orden mundial cuando ya está establecido y funcionando. Tiene que funcionar. Solo y solamente entonces verá la libertad y el poder del Eterno para aquellos que insistan clamando a Dios, buscando a Dios en medio de esta gran tribulación que habrá y vendrá porque va a probar los corazones de todos los creyentes si van a creer en Él, en el Eterno o no, o lo van a negar. Por favor, no se guíen por aquellos que están predicando el rapto de la iglesia que van a escapar o que esto simplemente no existe o que este mal no existe en la literatura hebrea porque sí existe. Simplemente que no lo han estudiado muchos rabinos y este conocimiento es de pocas personas que lo han estudiado. Pero agárdase de Dios, amigos. No es tiempo para fuegos. Es tiempo de agarrarse de Dios y fuertemente. Shalom, shalom.